No hay tiempo Porque ha nacido Nuestro Salvador Hoy cantemos Nuevas canciones Al Rey de los cielos Nuestro Redentor Ven y cántale Regocíjate Porque el Salvador Nació Hoy es tiempo De celebrar Porque vida eterna Nos vino a dar Una luz En la oscuridad El niño Mesías Rey de libertad Ven y cántale Regocíjate Porque el Salvador Nació Ven a celebrar A Jesús A Jesús El Rey La esperanza De la humanidad Porque en Jesús Está mi libertad Y por su luz Y por su luz El Salvador El Salvador Nació Ven a celebrar A Jesús El Rey La esperanza De la humanidad Que el Salvador Que el Salvador Nació 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 De la humanidad 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 De la humanidad